El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó hoy que va a ser necesaria una segunda vuelta tras el resultado de las elecciones generales de ayer, pero lo más resaltante de estos comicios fueron los disturbios y las protestas en contra de alcaldes que supuestamente se mantienen por años en el poder. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras nos habla de la violenta respuesta de la población. Cansada de la corrupción a todo nivel, la población de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, decidió hacer justicia con su propia mano, incendiando la subestación de la policía, quemando los muebles y las papeletas e incluso tomando de rehenes a policías. Los enardecidos exigían transparencia a las autoridades y que los alcaldes del lugar que llevan años en el poder salgan de sus puestos. En otras regiones también los pobladores se enfrentaron a la policía. En Caabón, Altavera Paz, los pobladores retuvieron a las autoridades de la mesa electoral por considerar que hubo fraude. Eso lo meten las urnas y a las que le da la mesa, él mete en la bolsa. Ese se llama voto carrusel y eso no estamos de acuerdo porque ahí empiezan los fraudes de voto. En algunos lugares pues sí hay personas reteridas. Con la mayoría del conteo realizado por parte del Tribunal Supremo Electoral, Sandra Torres, del Partido UNE, pasa a la segunda vuelta electoral junto a Bernardo Arevalo, del Partido Semilla. Mucha gente armada, tenemos información presente en varios centros de votación en el interior del país. El electorado guatemalteco está reaccionando y está haciendo decisiones que claramente manifiestan el rechazo al sistema político. Los disturbios continúan en diferentes partes del país y diversos sectores han realizado un llamado a manifestarse en contra de la reelección de algunos alcaldes que por años han permanecido en el poder. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión. Erika Porras, Univisión.